Fliparás con esta noticia que involucra una parte peculiar de nuestro cuerpo con los neandertales. Resulta que hemos heredado de nuestros antepasados neandertales un rasgo genético que incide en la forma de nuestras narices. Además, este rasgo pudo haber ayudado a nuestros antepasados a adaptarse a los climas más fríos, convirtiéndose en una ventaja en la selección natural. Y es que la nariz desempeña un papel importantísimo en la regulación de la temperatura y la humedad del aire que respiramos. En el estudio se evaluaron datos genéticos y fotografías de más de 6.000 voluntarios de América Latina con ascendencia mixta europea, nativa americana y africana. Y se identificó un gen específico llamado ATF3 que está asociado con una nariz más alta. Este estudio amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad humana y la herencia genética que llevamos en nuestras narices. Curioso, ¿verdad?